La verdad es que odio los isekais, no solo porque son una idealización para escapar de la realidad, sino porque por su culpa ahora tenemos fanfics como un fan reencarnado y Goku cae en tal mundo sin ser bebe, sin embargo, Facebook Wataz me recomendó Konosuba, con solo ver los mejores momentos en Youtube ya sabía de que trataba toda la historia con poco contexto, sin embargo acabo ajustándome y me vi todo el anime en español y escuché el audiolibro, así que aquí vemos, yo lo contaré en orden cronológico con algunos detalles. Que están en la novela pero en el anime omitieron todo inicia cuando un nini kikomori llamado Kazuma Satou se muere creyendo que salvaría a una chica de ser atropellada por un camión, en realidad, había salido a comprar un juego, pero en el camino confundió un tractor con un camión, le dio un paro cardíaco del susto y le rompió la pierna a la chica, se muere en el hospital porque los doctores se rieron de que se meó en los pantalones. Despertó en el mas allá acompañado de una chica autoproclamada la diosa del agua y las fiestas, Aqua, quien es la encargada de guiar las almas de los que se mueren en Japón, le ofrece ir al cielo o reencarnar en un mundo donde las leyes de la física y en general la lógica que rigen en su planeta son casi iguales a las de los videojuegos RPG no lineales donde escribes tu propia historia, y Kazuma al ver que no hay internet en el cielo decide reencarnar, como formalidad Aqua le ofrece a Kazuma un regalo divino para que le ayude y una promesa de que si vence al dictador de ese mundo, cuyo país no me acuerdo el nombre se le concederá un deseo, y el man decide llevarse a Aqua pensando que le ayudará, lo cual, sorprendentemente es legal, así que los dos terminan en ese mundo, pero Aqua ahora es una humana normal, una semidiosa en el mejor de los casos ya que puede morir, sentir hambre, dolor, etc. aunque me da curiosidad que pasa si al mundo celestial como un alma más. Y bueno, ya que están ahí en la pacífica cuidad de Axel, para principiantes, quedarse unos años en ese mundo de fantasía para alguien que ha vivido por siglos no es diferente a tomarse una vacaciones para un humano. Así que Van y Aqua intenta conseguir dinero con un sacerdote para inscribirse como aventureros en un gremio, pero ese sacerdote era de otra religión, pero igual le da dinero y ve que nadie le cree quien es. Se inscriben, Aqua como sacerdotisa, Arsipestre y Kazuma como aventurero y como no había monstruos se van a trabajar de albañiles hasta que de pronto se acuerdan que debían matar al rey demonio para que Aqua vuelva a su trabajo. Nota, aquí en este mundo puede ser un civil normal, una especie de NPC hasta que te inscribes en un gremio y te dan una tarjetica con tus estadísticas, existen algunos tipos de aventurero que puedes elegir, de alto nivel son. Templaría, que aquí lo tradujeron como paladín, archimaga, arsipestre, otras ocupaciones que no me acuerdo el rango son. Mago, amo de la espada, arquero, aventurero, ladrón, guerrero. Como en los NPS dependiendo que ocupación eligas conforme venzas enemigos y comas se aumentaran puntos y te aparecerán habilidades que podrías cambiar por puntos, excepto la clase aventurero, esa puede usar cualquier habilidad de cualquier clase siempre y cuando alguien que ya tenga esa clase haya tenido la intención de enseñarle como hacerlo y tenga los puntos necesarios para eso. Así que se van a enfrentar a unos sapo y Aqua ve que está nerfeada así que se la comen y luego de que quedó bañada en fluidos digestivos de sapo deciden reclutar aventureros para las misiones, pero la única que viene es una niña llamada Megumin que pertenece a una raza llamada Demonios Carmesis, la cual puede hacer una explosión poderosa, pero es lo único que puede hacer y después de eso se queda inmóvil por horas, Kazuma dándose cuenta que es aún más inútil que Aqua en ese estado la rechaza, pero ella hace creer que Kazuma es un pervertido para que le acepten. Como estaban las chicas bañadas en fluidos una templaría pervertida llamada Darkness se le acerca y le pide que la recluten, Kazuma la rechaza porque además de pervertida no puede acertar un solo golpe con la espada porque siempre gasta sus puntos en resistencia y nunca en precisión y aparece una chica ladrona llamada Chris, recuerden su cara y voz, será importante más adelante, le enseña a robar, ocultarse y detectar enemigos, le roba el monedero a Kazuma y Kazuma intentando recuperarlo le roba la ropa interior, le dice que además del monedero le ponga precio a su ropa interior y Chris termina dándole todo lo que tiene y lo dice a todos en el gremio, por lo Darkness aprovecha para chantajear a Kazuma y que le deje entrar, pero en ese momento aparecen unos repollos, porque en este mundo los vegetales tienen vida como un animal y pelean. Así que luego de descubrir que Darkness es masoquista Kazuma gana un dinero. En esa parte debían ir a investigar un cementerio sobre un ser que lo profean a donde encuentran a una liche enviando almas al cielo, ya que esas almas eran pobres y no podían pagar en vida un funeral apropiado, pero Aqua le quita su trabajo diciendo que lo hará ella como sacerdotisa. Kazuma con su dinero pensaba comprar una casa, ya que tenía que dormir en unos establos, pero terminaría pagando las deudas de Aqua luego de que ella lo chantajeara con delatar que se la menea en las noches, y así tuvieron algunas misiones, y cuando no tenían donde estallar a Megumin estallaban un viejo castillo, Kazuma pensaba dejar de intentar ser aventurero y dedicarse a otra cosa, pero en ese momento aparece un caballero decapitado llamado Verdía, general del rey demonio que adivinen que, ha estado viviendo en ese castillo, así que le pone una maldición mortal a Megumin pero sin quererle a Darkness diciéndole que se vayan a su castillo, pero no van porque Aqua por sus poderes divinos le quitó la maldición y mejor se fueron a seguir atacando el castillo ya que por su culpa no había misiones. En eso se nos revela que Aqua puede convertir cualquier líquido en agua bendita y que otro reencarnado también tiene la misma misión y quería que Aqua esté con el debatiendo a un juego de espadas, pero Kazuma le gana y vende su espada y justo en ese momento regresa Verdía al cual no pueden exorcizar pero tras descubrir que su debilidad era el agua, como la bruja de mago de Oz le ganan, pero quedan endeudados porque la inundación de Aqua destruyó la muralla. No sé por qué me recuerda al Don Quijote de la Mancha, pero se van a cazar monstruos de las nieves en invierno, pero sale mal y un samurai señor de las nieves decapita a Kazuma, Kazuma se espierta donde otra vez en el más allá donde la autoproclamada diosa de la suerte Eris le ofrece reencarnar en Japón pero resulta que Aqua puede revivir gente y amenza a Eris para que lo regrese y no lo deje reencarnar en Japón. Por cierto, por culpa de la doblaje Wiki me enterre que son el mismo personaje. Luego se reencuentran con Wiz en una tienda y se enteran que es una general del rey demonio aunque no mata a nadie y le enseña a Kazuma a robar y dar energía, aún así, Aqua intenta matarla, digan lo que quieran de Aqua, pero Eris habría intentado lo mismo, bien, ahora como Wiz quedó medio desaparecida le hacen un trabajo a un aristócrata de que les presta su casa de verano a cambio de exorcizarla, resulta que Aqua no ha estado enviando las almitas al cielo así que las almitas se fueron a la mansión y aunque fue fraude, se quedaron con la mansión. Ya y después de un día estresante Kazuma descubre un lugar donde unas sucubos te permiten tener los sueños que quieras, así que contrata a una sucubo y se queda dormido en la bañera, y pensando que es un sueño obliga a Darkness a bañarle la espalda y cuando la pervertida casi pierde su virginidad escucha que Aqua y Megumin atraparon a una sucubo así que el mortal de Kazuma no le permite dejarle morir y la hace escapar aún llevándose la madrina de su vida por eso. Al principio pensé que era por moral, pero no, solo es para poder contratarlas más adelante. En eso aparece Destructor, pensé que era una máquina, aunque según la novela es un galen creada por un japonés reencarnado hace mucho tiempo que destruye todo a su paso, al principio iban a abandonar la cuidad, pero después sin que fuera la intención, Darkness hace que la enfrenten, With en su época viva fue una fuerte archimaga que puede hacer una explosión aún más fuerte que la Megumin sin quedar casi muerta, pero el Destructor al no moverse se sobrecaliente e iba a explotar, With teletransporta su fuente de energía después de robar la energía de Kazuma y Kazuma roba la energía de Aqua para darle energía a Megumin y hacer la explosión final. Pero la explosión destruyó la casa del señor feudal, así que quedan endeudados y Kazuma va a prisión y en el juicio, el quitarle la ropa interior a Chris, la espada a Kyoji, el otro reencarnado, haber amenazado con desnudar a sus compañeras, destruir la muralla y el bosque con las explosiones de Megumin le pasan Facuta, pero entonces Darkness usa su carta bajo la manga, revelar que es la Lalina Agustines Ford, una noble de alto rango, con la cual va al señor feudal a negociar la libertad de Kazuma. Ah, cierto, cuando Kazuma estuvo preso, Darkness y Megumin intentaron liberarlo, y las explosiones despertaron a los sapos de su invernación, y cuando casi se mueren aparece otra demonio carmesí llamada Yunyun, la cual está obsesionada con ganarle a Megumin en algo, pero siempre pierde, hasta en un combate se dio por vencida al ver que Megumin estaba llena de fluidos de sapo. Al final Megumin la vuelve a ganar al decirle que ella maduró antes, porque ahora tiene una relación con Kazuma en la que hasta se bañan juntos. Kazuma siguió acompañando a Megumina a hacer magia explosiva, hasta que se canso y junto con Aqua, se fueron a investigar un calabozo, donde encuentran a un zombie que pide ser exorcizado y Aqua pone un sello para eso, en eso encontraron una pequeña fortuna, pero en lugar de pagar la deuda se lo gastan el alcohol, cuando ya lo único que podían hacer era vender la bufanda de Aqua aparece Darkness quien al principio pensaron que se aprovechó de ella el seño feudal, en verdad revela que el feudal le perdonó a cambio de un matrimonio arreglado con su hijo, y Darkness quiere que le ayuden a sabotear la boda, pero Kazuma en una oportunidad de deshacerse de peso muerto trata de hacer que la boda funcione, al final Darkness hace pensar al noble, a su padre y hasta Aqua que está embarazada, y el padre es Kazuma por lo que la boda se arruina. Si, mi mayordomo siempre me acompaña a toda hora. Comemos y nos bañamos juntos. Y también pasa la noche conmigo. Al volverse enterran que un general del rey demonio intentó entrar al calabozo de hace unos capítulos, pero no podía pasar por el sello, se apodera del cuerpo de Darkness y la intenta doblejar con dolor, pero como Darkness era masoquista no tenía el mismo efecto, Megumin le explota encima y muere, adiós Vanir, que el lado oscuro de la fuera te acompañe, aprovecho para decir que en el mundo de Konosuba existen demonios en el sentido religioso de la palabra, pero el único real visto es Vanir ya que el rey demonio solo es llamado así y en realidad es humano y los demonios carmesí son humanos también. A lo que iba, Kazuma por matar a Vanir se le esperdona la deuda y cuando va a darle las malas noticias a Wiz descubre que Vanir es inmortal pero ahora trabaja en la tienda. Se supone que el Ova aún ocurre después de que se inventara el Yakisoba, pero aparecen flashbacks de eso en la película, así que se los cuento ahora. Yunyun regresa para la revancha pero entre lo que pelea con Megumin se le cae una gargantilla para cumplir deseos, la cual Kazuma se pone pensando que le daría buena suerte, pero resulta que esa gargantilla está hecha para obligarte a cumplir algún deseo en 4 días o de lo contrario te mueres ahogado. Las chicas se ofrecen a cumplir los deseos de la Zuma para que se les suelte y así Kazuma le pide a Aqua que con su dinero le compre comida, a las chicas ponerse en su regazo, hacer ejercicio, vestirse de manera vergonzoso y hasta bañarse juntos, pero como su cochinadas no funcionan Kazuma se limita a confesar a las chicas que siempre les vio de manera lujuriosa excepto Aqua y con eso se le suelta la gargantilla porque su deseo era estar en paz, pero con lo que dijo las chicas lo mataron. Al volver se fueron a cazar un golen que resultó ser un robot gigante hecho por el mismo que creó al destructor, y Kazuma le cuenta eso a una admiradora que en realidad era una chica pagada para que finga intereses en Kazuma. Ahora si, volviendo a lo que estaba, se van cazar unas largidjas gigantes, pero Aqua no se apega al plan y Kazuma se muere y no quiere revivir, pero Megumin le tatua escapada a Excalibur haciendo que Kazuma se enoje y pida revivir, en eso llega Vanir quien le ofrece comprar la patente de los que había en Japón para venderlo en el mundo de fantasía y Kazuma cambia de genio, cuando Kazuma llega a la tienda encuentra a Wiz quemada porque Vanir intentó matarla luego de que gastara todo el dinero de la tienda en inodoros portátiles, yo pensé que eran duchas, tenían planeado ir a la cuidad arcanretía por las aguas terminales, Vanir sabiendo que Aqua estará ahí e intenta deshacerse de Wiz haciendo que vaya con ellos. Y así se la pasan un capítulo viajando, enfrentando zombies que atrae Aqua, aves que atrae la resistencia de Darkness y que Wiz casi se desvanece por un golpe divino de Aqua, llegan a una cuidad llena de fanáticos religiosos de Aqua, pero no reconocen a Aqua, lo cual me hace pensar si alguna vez estos seres viajaron a ese mundo para mostrarse, no sé si es la intención de la serie, pero además de críticas a los isekais, noto algo de crítica a los gobiernos y a la religión, continuó Aqua sin querer purifica varios baños y después de un capítulo, fanservice Aqua sospecha que están envenenando el Aqua, en la novela desde el comienzo se menciona que algunas aguas están dando salpullido, y efectivamente lo estaba haciendo otro general del rey demonio llamado Hans, un limo de veneno mortífero mutante, aparte de eso una multitud enfurecida perseguía a Akia porque Aqua dijo que ella era a quien adoraban y ellos lo tomaron como blasfemia, aún así, Wiz congela a Hans, Kazuma muere otra vez y con fe literalmente, Aqua da Wiz y que convirtió toda el agua termal en agua bendita por lo que son expulsados de la cuidad, en la novela se dan cuenta de que si es Aqua es verdad y mandan espías a investigarla, ya y después de eso pasa la película, nuevamente se quedan sin recompensa porque Megumin volvió a explotar cuando no debía, y se niega a aprender otra magia, en eso llega Yunyun y directamente le dice a Kazuma que quiere un hijo de él, pero antes de que algo pueda pasar se aclara que fue un malentendido, resulta que se tomó literal un avance de novela de caballeros que le llegó como borrador por correo, en ese mismo correo ven y adjunto una carta de peligro para los demonios carmesí. Así que se van a la tienda porque Wiz puede teletransportarlos y de paso Vanir le dice que hasta que encuentre a un artesano que pueda hacer los diseños no podrá pagarle los 300.000 eris, bueno, al llegar teletransportados llegan donde unas orcas ninfomanas, tipo mujeres chancho donde no existen machos y con las justos Kazuma es salvado por Yunyun, luego aparecen goblins pero los salvan otros demonios carmesí, con sus nombres y movimientos de Power Ranger. Ahí el patriarca revela que la carta es solo para atraer turistas, que los demonios carmesis son bien peligrosos, luego van a la casa de Megumin y el papa de Megumin trata mal a Kazuma porque pensó que era su novio, hasta que Kazuma sin querer revela sin contexto que vive en una mansión y que espera ganar los 300.000 eris. Así que la madre intenta que Kazuma conozca a Megumin, en el sentido antiguo de la palabra para obligarla a casarse, pero Megumin se escapa, en una parte aparece lo que parece un arma usada como seca ropa. Después de un flashback que me da pereza narrar, Darkness por como es termina atrayendo a la general del rey demonio Silvia y luego de que Kazuma diga que se murió Hans, Vanir y Verdia se retira. En la noche Kazuma casi lo logra pero Silvia los interrumpe y los seduce, pero resulta que Silvia es como el varón Asura pero horizontalmente, bueno, se lleva a Kazuma para abrir una puera que se abre con lo que parece un control de consola de videojuego y aprovecha un descuido y la encierra, pero Silvia es una quimera y se escapa, después de enterrarnos que los demonios Kármesis no son demonios sino humanos creados con ingeniería genética por el mismo que creo al robot de Loba 2 y el Destructor, resulta que ese rifle es un arma para matar seres mágicos, intentan pero se atasco el gatillo pero como ese rifle absorbe magia dispara y la mara. Pero como villano de los Power Ranger, Silvia regresa más grande y fusionada con los villanos anteriores, y entonces aparecen Vanir y Wiz que habían buscado un artesano y después de una escena que parece sacado de Dragon Ball pero con magia en lugar de ki, Kazuma le da amor a Silvia y los dos se mueren, aunque Kazuma nuevamente revive por Aqua y contra todo Kazuma prefiere que Megumin siga solo con magia explosiva. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver, escenas de desnudos. Pideó que no publiqué en esta cuenta porque si no me van a romper el culo, pero si quieren lo pueden disfrutar acá en mi otra cuenta, nos vemos hijo de...